De los mantuanos en América y Venezuela Mantuano es una denominación con la que se conoció primero en Caracas y luego en el resto de Venezuela a los blancos criollos, pertenecientes a la aristocracia local Este vocablo estuvo en uso desde el siglo XVIII y se extendió hacia una buena parte del siglo XIX pues los mantuanos escasamente sobrepasaban un centenar de cabezas de familia a finales del siglo XVIII Eran también conocidos como los grandes cacaos, ya que ellos se enriquecieron con el cultivo de este producto y comercializaron este cacao y café También se les daba el nombre de blancos criollos Ocuparon los cargos más importantes de la colonia Y cabe destacar que el nombre de blanco criollo solamente indica que esta persona ha nacido en América y que era descendiente directo de españoles Mientras que cuando hablábamos de mantuano, el vocablo hace referencia a una especie de mantilla que utilizaban las señoras que formaban parte de esta distintiva clase social La primera aparición por escrito de la palabra mantuano ocurrió el 5 de enero de 1752 en documentos vinculados con la insurrección de Juan Francisco de León según el filólogo Ángel Rosenblatt Mantuano deriva de la palabra manto y hace referencia exclusiva a la indumentaria que utilizaban las damas para los servicios religiosos, para las visitas y para los paseos En 1571 existía una disposición dentro de las leyes de India que prohibía a otras mujeres de otras clases sociales como las mulatas y las negras el empleo de este manto El surgimiento de los mantuanos como grupo se remonta a partir del siglo XVI Su participación está vinculada con cédulas, leyes y ordenanzas que les concedían derechos y privilegios porque ellos eran los descendientes de los primeros conquistadores y pobladores españoles en Venezuela Llegaron a ser dueños de grandes haciendas de cacao, tabaco, así como también tuvieron en posesión grandes atos de ganado Tenían cuantiosos esclavos y además tenían privilegios en las iglesias Podían ser llevados en sillas, gestatorias, podían utilizar el título de don o de doña Tenían su escudo de arma colocado en el frente de sus casas Empeleaban el bastón, el blasón, mantos, cadenas, sombreros y quitasol A pesar de su poder económico, los mantuanos solo podían ocupar los cargos del cabildo colonial Mientras que el resto de los puestos políticos estaban a cargo de los blancos peninsulares Dentro del sistema de castas, estos blancos eran designados directamente por la corona para ejercer estos puestos de forma directa Y los otros españoles residentes en Venezuela, conocidos como los blancos peninsulares Entonces se entienden que fueron los que ejercieron directamente el poder político en la colonia Los mantuanos generaron un conjunto de relaciones conflictivas Juntos con los blancos de orillas y a los pardos Pues ellos consideraban a estos grupos inferiores Ya que sus aires de grandeza por poseer el poder económico y político Los hacía muy altivos dentro de la colonia Gracias a la red de apoyo Motivarte, seguimos creciendo juntos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video